Me llamo Rodrigo Montesinos Vázquez, soy de Santiago y me gané el chanchito regalón. Oriundo de la ciudad de Osorno, Rodrigo trabajó toda su vida en una exportadora de arándanos hasta que se jubiló. Hoy sus hijos y sus cinco nietos son la razón por la cual se vino a vivir a Santiago. Estábamos programando una junta de fin de semana con la familia. Y fue que en la caja me encontré con el fajo de cartones y decidí tomar uno que resultó el ganador. La clave para convertirse en el ganador de los más de 400 millones de pesos acumulados en el chanchito regalón fue simplemente jugar con el azar. Este es uno de los tantos al azar que yo jugué, así que los invito a jugar. ¡Chanchito regalón! Tino, muchas más opciones para ganar. Tino, muchas más opciones para ganar.